Un árbol terminó cayéndole a un bus de transporte colectivo en entrada al municipio de El Relejo, el departamento de Chinandiga. Información preliminar reporta a un pasajero a la tercera edad lesionado y que tuvo que ser trasladado al hospital departamental Dr. Marisol Agdalá. Horas después se dio a conocer que la salud de dicha persona es estable, pero el suceso dejó daños materiales. La caída del árbol en el bus fue una parte de al frente debido a las constantes y fuertes lluvias que se han registrado en el occidente de Nicaragua. Además de este hecho, en otras zonas de los 13 municipios del departamento de Chinandiga han reportado otros árboles caídos, pero sin afectaciones. Asimismo, debido a la carretera mojada, han ocurrido accidentes de tránsito. Las autoridades del Code Pregue y Cumupregue han estado en constante monitoreo desde días anteriores para brindar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir por la lluvia, ya que algunas calles se han inundado y las correntadas cada vez son con más fuerza. Sinaprec ha brindado varias recomendaciones, entre estas están alejarse de árboles, postes y cables eléctricos, asimismo evitar intentar cruzar ríos o quebradas cuando estén crecidos. Andrés Bautista, Crónica, TN8.